Yo les voy a decir una cosa, está muy bien, está mejor que ayer, está mejor que ayer, no, mucho menos, mucho menos, mucho menos, por supuesto, está comiendo, está comiendo, pidió pastel de papa y algo más, que tengan un buen día, no, no corran, se van a lastimar, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana, dale, gracias.